¿Eres filmmaker y nunca ha ido a un seminario en español? Te digo un secreto, no existe. Les presento Creative Film Academy Seminario número uno, sábado 13 de marzo del 2021 en Miami, Florida. En este seminario aprenderá los mayores secretos para ser exitoso haciendo vídeos, cómo organizarte, cómo manejar taxes, cómo conseguir clientes, cómo mercadearte. Si eres principiante o profesional y quieres llegar al otro nivel, esta es tu gran oportunidad con invitados como Nuno Gómez, Anónimos, Ani Delcas y muchos más, donde aprenderemos cómo crecer y lo profesional dentro de los vídeos. En los últimos 16 años he producido más de 3.000 vídeos para compañías, artistas y celebridades, combinando billones de vistas en YouTube y he podido ayudar a cientos de estudiantes a mejorar y a crecer dentro de sus negocios de vídeos. Es todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso. Aprendí trucos que yo no sabía y de ahí en adelante el 2020 fue un año exitoso para todo. Todo es muy profesional, él tiene recursos. Cuando tú le escribes él te contesta, cualquier pregunta te va guiando. Te enseña sobre cámaras, sobre iluminación, sobre un montón de cosas que ni yo me imaginaba y la verdad ha sido de mucho provecho. Porque hay una sección de vídeos que tiene la academia que son muy buenos en cuanto a lo que es el presupuesto y eso me ha ayudado bastante. Ustedes no saben lo mucho que me ayudó Creative Films Academy. El momento de yo ver cada paso y cada vídeo que te dice Javi Ferrer, tomé seguridad de mí mismo y hubo un cambio del cielo a la tierra y rápidamente que puse en mis redes sociales que soy parte de la Creative Films Academy, empezaron a caer los clientes y empezó todo a surgir y todo a evolucionar. Aprender no tiene precio. Puedes gastar años y miles de dólares para aprender lo que te enseñaré en este seminario. Dale click abajo y regístrate hoy al primer seminario de Creative Film Academy, la única academia en español para filmmakers. Miembros de Creative Film Academy entran gratis a este evento. Sábado 13 de marzo del 2021. Ayúdame a darle un comentario a este vídeo, compártelo con alguien que le interese, dale like y te veo allá.